¡Ey! Soy Xavi y estoy aquí de nuevo. Vamos con el 29 hasta la 20 y vamos a dividirlo en vídeos, como os he dicho, porque me ha quedado un vídeo un poquito más largo de lo que quería. Así que os dejo con esta parte y así iremos con todos los vídeos. ¡Estonia! ¡Vale! ¡Uepa! ¡Uepa, qué he hecho! Bueno, Estonia con Alika y la canción Bridges. La tengo la número 29, pues parecido a Ucrania. Tenía muchísimas delante de Alika, como era Venom, como era... ¿Cómo era esta canción de Janik? Bueno, la canción de Janik era muy buena. Bad Weathers también. Y finalmente fue Alika con un genial directo. Genial. O sea, estupendo. Su directo es buenísimo. Pero la canción es que no me dice nada tampoco. Sí que es verdad que es una balada que va encrechendo. Me gusta mucho la parte final, pero ya os digo, no me dice nada esta balada. No es que no me diga nada. Es que me suena a tantísimas otras baladas del mismo corte que... que bueno, esto ya lo he escuchado en otros años, en otras ocasiones, en otros concursos, fuera de concursos. Balada típica que, ya os digo, no me dice muchísimo de Estonia. A pesar del buenísimo directo de Alika, que ahí va a estar el fuerte de Estonia. Polonia está representada por esta guapísima chica con la canción Solo. Y bueno, una canción fácil de escuchar que te acaba enganchando el solo solo de su canción. Pero sí que es verdad que es una canción muy básica también. Sí que tiene esa parte que te engancha porque es muy fresca, es muy veraniega. Ella la interpreta muy bien en directo. Sí que es mejorable. Yo le pondría algún corito para reforzar un poco su voz. Pero no cambiaría mucho de la puesta en escena de la preselección con esa coreografía bastante efectista, sencilla, que puede gustar mucho a mucho público. Creo que aquí puede rasgar bastantes puntos en general de todas las edades. Creo que le puede gustar a los más jóvenes, a los que somos ya un poquito menos jóvenes, a adultos, incluso a mayores. Porque es una canción bastante fresca. Al menos aquí en España yo creo que va a gustar mucho y los países mediterráneos porque tiene ese corte mediterráneo. A lo mejor he situado yo mal a Polonia durante estos años en el mapa, pero ya os digo, trae un sonido bastante fresco. Me gusta, pero ya os digo, es bastante sencilla. Y la tengo la número 28. Letonia en la número 27. Bueno, esta canción sí que es verdad que me ha ido gustando cada vez más a medida que la he ido escuchando. Pero todavía no le he encontrado ese fuerte que mucha gente me ha dicho, wow, ¿por qué la tienes tan abajo? Pues por eso, porque no le encuentro todavía el qué a esta canción. Es bonita, su voz también muy, muy bonita. Sobre todo en la parte final. Ese Aisha, Aisha al final es precioso. Pero si tienes que ver el videoclip y la canción, me pasa parecido a Malta. El videoclip es tremendo, recomiendo que lo veáis, no te deja indiferente. Pero claro, el videoclip, atraerlo a la puesta en escena muchas veces es imposible. En el caso de Letonia es uno de estos casos. Y ya os digo, con ese videoclip se entendería muchísimo más la canción. No va a poder ser así. Y con esta actuación, pues se me queda ahí a las puertas de pasarla al final. Seguramente pasen porque la canción está bastante bien. Ya os digo, a medida que voy escuchándola me va gustando más. Pero la tengo ahí, a las puertas de clasificarla. Número 27, Letonia con Aisha. Esta parte. Es preciosa. Bueno, Alemania. Alemania la tengo, la número 26. Esta sí que está ahí, ahí. En el último puesto, si fueran los clasificados para la final. No serán los clasificados porque ya lo están. Entonces, teniendo en cuenta que tengo Ucrania más para abajo y esto, creo que se quedaría la 25, quizás. Bueno, la verdad es que me gusta mucho Alemania. Alemania, pero este año, a pesar de que el nivel no es tan alto como los demás, está siendo una competencia bastante fuerte para clasificar unos con otros. Alemania es uno de estos casos en los que me gusta mucho la canción, pero tengo que posicionarla bastante abajo. Sí que es verdad que el directo del solista a veces se queda ahí un poquito... Que no acaba de entonar. Y diréis, ¿entonar en una canción de metal rock? Sí. Sí, sí, sí. O sea, a pesar de que saquen esa garra y esa voz rasgada, hay que saber entonar. Y las partes finales, donde más tiene que darle caña, se me quedan flojitas. Es por esto que la tengo en la número 26, porque la canción está muy bien, la estética de ellos es impresionante. Y por ahí también van a ganar puntos, porque se te queda. Es que el grupo se te queda nada más verlo. Bueno, aquí llega el momento de Chequia, donde todo el mundo se me echa encima y me quieren matar. No, matar tampoco, hombre. Bueno, algunos seguramente sí, porque les parece muy raro que la tenga la número 25. Os daré la explicación de por qué tengo a Chequia tan abajo, estando tan arriba en casas de apuestas, y siendo favorita para ganar para muchísimos. La explicación. El videoclip es tremendo. La canción también. ¿Cuál es el problema de todo esto? La puesta en escena. ¿Todo el mundo vio lo mismo que yo en la preselección? ¿De verdad? O sea, no es nada comparado con el videoclip. O sea, la puesta en escena es muy, muy floja, muy básica. Las veo perdidísimas. En un videoclip, pues bueno, se pueden hacer varias tomas y queda muy bonito, pero lo que es en directo, a mí me flojean muchísimo. O sea, no sé cómo nadie puede decir eso. No escucho a nadie teniéndola abajo, o quitándole valor por esto, por la actuación en directo. Pues es ahí donde tienen que ganar puntos. Yo creo que de cara a Eurovisión van a enfocarlo de otra manera, y sí que van a ir ganando puntos, pero sí que es verdad que sí. Tienes que elegir esa actuación de la preselección. Esto a mí se me queda muy, muy, muy flojo. Pero las voces no es que sean súper buenas, comparándolas con el videoclip y con la pista registrada en estudio. Y esto hace que me vaya restando, 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 hasta dejar la 25, porque veo que hay muchísimas mejores. Ya os digo, el directo hay muchas mejores. La puesta en escena sé, e entiendo que van a cambiarla, porque como traigan lo mismo que en la final de República Checa, se van a llevar un batacazo impresionante. Ya os digo, es una canción muy buena, de corte étnico, con cuatro idiomas, o sea, tiene ingredientes perfectos para Eurovisión. Pero la puesta en escena ya podéis traer algo bueno, porque si no mi voto no lo tenéis. Y una pena porque, ya os digo, la canción me gusta. Es de las que más escucho. Pero la escucho en versión estudio, que es donde me suena bien. Y por eso tengo a Chequia y a Besna en el número 25. El videoclip es impresionante, esas imágenes son increíbles. Bueno, pues Moldavia en la número 24. Bueno, ha ido subiendo un poquito, después de ver el videoclip. Sí que es verdad que si tengo que valorar la actuación de la preselección, pues siendo... Bueno, teniendo un mal sonido, teniendo unas malas imágenes, la tenía más para abajo. Quiero darle la oportunidad, porque sé que de cara a Eurovisión van a mejorar. Es una canción muy interesante, que eso, que en un gran escenario puede servir y puede ser muy, muy efectiva. También suele pasar con Moldavia. Lo que vemos en su preselección, después en Eurovisión se engrandece, por eso, porque a lo mejor no tienen los medios suficientes como para hacer unas buenas imágenes, un buen conjunto de preselección. Y luego de cara a Eurovisión, pues esto mejora muchísimo. Es Pasha Parfeni, que ya tenemos el testigo de quedar en la 11 o en la décima posición, cuando ya fue la primera vez a Eurovisión. Tiene un buen directo, la canción es muy interesante, y por eso ha ido subiendo puestos, y creo que irá subiendo más Moldavia. Este sonido étnico me encanta. Bueno, aquí esto es uno de los que más me preguntáis, ¿por qué tengo a Bélgica tan arriba? Y no es tan arriba, es la 23. Pues porque escucho el estribillo y me vengo muy arriba. O sea, fue también una de las primeras que salió de todo Eurovisión 2023, y creo que esto también ha hecho que me acabe enganchando cada vez más. Pero eso, cuando la eligieron, estaba enfadado porque yo quería sharing en Eurovisión, pero es verdad que el directo de Gustav es muy bueno. La canción no está del todo mal, y ya os digo, cada vez que la escucho me da un positivismo que no puedo negarlo, y será injusto que trayéndome estas buenas vibras la tuvieran más abajo. Entonces, uno es esto de los motivos, luego, esto que es que me gusta su estética, me gusta el mensaje de la canción, y creo que, creo que es necesario además. Entonces, por esto ha ido subiendo, bajando, subiendo, bajando, y ahora mismo la tengo en la posición número 23, Gustav con Because of You. Gracias a ti. que la tengo en la número 22, es Islandia, la representante de Islandia, es una canción que me gusta a primera escucha, pero, si hay que comparar, pues me va restando un poquito, y tengo que clasificarla a la número 22. Sí que es verdad, que todo lo bueno que le vi a primera escucha, que fue esas, bueno, esas vibras a Billie Eilish, con, como con enfadadas, ¿sabes? Esas patadas al aire, me gustaron. Ahora me parecen excesivas, y demasiado impuestas, por eso también me ha ido restando un poquito, pero la canción es muy buena, la voz de Dilia es muy buena, suena bastante bien, pero, si hay que matizar ahí, con algunas notas, sí que es verdad que, que te resta, porque hay algunas notas que no acaba de, de, de clavarlas, y eso, pues bueno, en Eurovisión se penaliza, claro que sí. No tanto, no tanto la canción, porque sí que me gusta muchísimo, y creo que de cara a Eurovisión pueden hacer un buen papel, espero que sí que estén en la final, espero que esta canción esté en la final, y no hagamos una de las nuestras con Islandia, como ha pasado ya con Greta Salome, con esa buenísima puesta en escena, a la que penalizamos, y la dejamos fuera de la final. Pues espero que no le pase lo mismo a Dilia, porque esta canción tiene que estar, para mí, para mi parecer. Bueno, en la posición número 21, tengo al griego Víctor Vérnicos, una canción que, bueno, pues, os dije en la reacción, me recordaba a Chipre, me recordaba a otras canciones, como Suiza, y entre ellas, la peor parada ha salido Grecia, porque es la que veo más lineal, y, bueno, a pesar de que me gusta la canción, sí que es verdad que no tiene una voz tan espectacular, como el chipriota, o como el representante de Suiza, la canción también es mucho más básica, a nivel instrumental, musical, y, y bueno, esto hace que Grecia la tenga más abajo que estas. El videoclip es muy guay, no sé de cara a Eurovisión si lo pueden enfocar algo así, porque con la lluvia, micrófonos y esto, quizás lo debemos explotar y saltar por los aires, y es algo que no queremos, por favor, o sea, pero, que me gusta esta, este videoclip tan minimalista, con sofá, lluvia, algo, algo muy íntimo, y creo que por ahí también pueden engrandecerlo, creo que deberían de tirar por ahí, porque si van a jugar con, con algo que va a traer Chipre y Suiza, les va a pasar como, como yo creo, que va a restarle puntos, si las comparamos con ellas dos, que son las más parecidas, o su competencia directa, por eso tengo aquí a Víctor Bernicos, con What They Say, el registro de él es muy bueno, me encanta como varía su voz, LITUANIA, con otra de las artistas que regresa, que es Monika Linkite, con SHUTO TUTO, o STAY, como queráis llamarlas, porque están las dos versiones, la cual espero, que la que traiga en Eurovisión, sea la de SHUTO TUTO, porque la otra, mira que es toda en inglés, pues me dice menos que esto, es normal, porque cuando cantas en tu idioma, dices la verdad, y no estoy diciendo que ella no sepa inglés, sino que cuando traéis algo propio, de vuestra tierra, pues, se cuenta mejor, que cuando la traemos en inglés, para contarla, para que llegue a otros públicos, pues me hace el efecto contrario, cuanto más cantáis en inglés, más para trasmetir, es un poco contradictorio, porque las que tengo más arriba, luego serán todas en inglés, pero con esta canción, sí que es verdad que eso, que me suena mucho mejor en lituano, ese estribillo, que la versión que escuché en inglés, es más, cuando la escuché íntegramente en inglés, dije, ¿esto qué es? No. Y de esta manera, me encanta, me encanta el SHUTO TUTO. O sea, estuve como tres semanas, con ese estribillo en la cabeza, de verdad. Esa parte es buenísima, la del final, con esta parte así, como chamánica, me encanta. Gracias. Gracias por ver el video